Muy buenos días América, qué gusto saludarles a través de Café Manoticias en este amanecer de martes 23 de febrero del año 2021. Juntos seguimos vigilando las alertas del tiempo mundial y sigue siendo noticia el volcán de Pacaya que se mantiene con un alto nivel de actividad, presentando periodos de incremento que duran entre 3 a 5 horas. El volcán ha incrementado su actividad en los últimos días y ha sido observada desde distintos puntos según videos que han reportado usuarios a través de las redes sociales. El Insumet informó este día que durante estos periodos se generan explosiones moderadas y fuertes, las cuales son acompañadas de retumbos y sonidos similares a locomotoras de un tren. Se observan balísticos a una distancia de 400 a 500 metros alrededor del cráter y que las explosiones se expulsan con lunas de ceniza que alcanzan entre los 2.800 a 3.200 metros sobre el nivel del mar y de 9.000 a 186 y de 10.000 a 498 pies que luego el viento fuerte desplazan sobre las faldas del flanco sureste. Esto origina caída de cenizas en las aldeas del rodeo y el patrocinio con posibilidades de extenderse a más de 25 kilómetros. En el último boletín divulgado, hace menos de una hora, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con RET en Guatemala informó que las coordinadoras locales deben monitorear y hacer las evacuaciones preventivas que consideren necesarias. Así estamos sintiendo el informe que usted está viendo en pantalla, mientras que en el flanco sur se mantiene el flujo de lava con longitud aproximada de unos 1.100 metros que por la pendiente del terreno genera desprendimiento de bloques que alcanzan unos 1.400 metros de longitud. Las estaciones sísmicas registran tremor, vibración interna asociada a un ascenso del magma, movimiento del flujo de lava y la presión de gases. El volcán Pacaya sigue decretando una emergencia nacional en gran parte de todo el país guatemalteco, mientras que el gobernador del estado sigue alertando una alerta ahora naranja en gran parte de todo el área cerca del departamento de Escuintla en Guatemala. Nosotros, Café Manoticias, como siempre, informándoles primeros y precisos con la información. Gracias por continuar. Feliz amanecer de martes y, por supuesto, pendientes a nuestros reportajes porque hoy tenemos cobertura continua y mutuo minuto. Gracias y les invito a suscribirse, a aplicar la campana de notificaciones en la función de todas. Déjenos un like si les gusta el video y, por supuesto, compartan y comentan. Son parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.